Es verdad que hemos conocido los datos de empleo de hoy y me gustaría simplemente trasladar la siguiente reflexión. Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales. Me explico. En el mes de julio, tradicionalmente, históricamente, antes de que se aprobara esta reforma laboral, caía la contratación de empleos indefinidos en 100.000. Lo que se hacía era aumentar la contratación temporal que finiquitaba en el mes de septiembre. Hoy, gracias a la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, lo que se ha hecho ha sido ver, una vez más, un aumento de la contratación indefinida. En 145.000 empleos indefinidos. Frente a los 100.000 empleos indefinidos que se perdían en los meses de julio previos a la reforma laboral.